Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal, soy Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión Desde la hermosa ciudad, deliciosa, maravillosa ciudad de Bogotá, Colombia, es en mi país Y en este video tutorial chicos, quiero mostrarles algo fabuloso, mega fantástico Algo muy bonito para nuestras transmisiones que sé que les va a ayudar bastante Y es este de acá, esto que están viendo ustedes acá es un visualizador de audio Que la verdad me parece súper lindo Normalmente viene blanco, pero ustedes lo pueden modificar así como lo estamos viendo acá de colores Algo así como en barras o también algo circular Esto queda para su imaginación, para que ustedes, mejor dicho, eleven esa imaginación en las transmisiones de sus iglesias En las transmisiones de sus directos, de sus gameplays, etc. Así que si quieres aprender cómo se hace, de dónde se descarga, cómo se modifica este visualizador de audio Quédate a ver este video tutorial paso a paso porque la verdad está interesante Así que DJ, rueda la intro Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal Que disfrutes y aprendas de todo este contenido Pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones Porque la verdad, no te arrepentirás Bien chicos, entonces lo primero que vamos a hacer y como siempre es ir a esta página Les voy a dejar el link en la descripción del video Y se llama Spectralizer o Spectralizer Este plugin, ustedes lo van a descargar desde acá Le van a dar Go to Load Y los va a llevar aquí a la página de GitHub, como siempre Y ustedes van a descargar aquí en este caso, según su sistema operativo Que el mío es Windows Entonces, ustedes lo puedan descargar acá, el .exe Para que sea solo instalar y listo Recuerden que su OBS debe estar completamente cerrado para poder hacer esta instalación Después de esto, que ya lo tengan instalado, vamos a ir entonces a OBS Bien chicos, entonces seguidamente aquí en OBS Cuando ustedes ya lo instalan y si lo instalaron bien En la parte de las fuentes, aquí ustedes van a poder encontrar que dice Spectralizer Le van a dar acá, le van a poner el nombre que ustedes deseen Listo, en este caso puede ser visualizador, visualizador de audio Bien, ahora se les va a abrir esta página de acá o esta pestaña de aquí Donde inicialmente ustedes lo que deben hacer es escoger el Audio Source ¿Cuál es el Audio Source? Donde ustedes quieren que estas barras empiecen a moverse Si es basado en el audio de escritorio o en el del micrófono En este caso lo vamos a hacer con el micrófono Apenas yo selecciono aquí, vamos a empezar a tener este movimiento Si lo ven, ahí, hola, 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 hola Las barras se empiezan a mover según lo que tú vayas hablando El modo ustedes lo pueden escoger en Bars Que es este de aquí que es digamos en barras El circular que es de esta manera que también me parece muy bonito Y el Wires que bueno, se puede usar si ustedes le ponen aquí un poquitico de imaginación Queda bien bonito Así que vamos a iniciar aquí con Bars Ustedes pueden aquí modificar si ustedes quisieran el color Por ejemplo si nosotros ponemos un verde Se va a ver de esta manera ¿Listo? Lo pueden escoger mejor dicho al color que a ustedes les llame la atención Al que a ustedes les guste Bien Ahora, seguidamente de esto chicos Y quiero informarles acá un temita Cuando ustedes ponen aquí el visualizador Miren que en la parte de arriba Se va a ver de esta manera Se va a ver algo pequeñito Normalmente cuando algo así digamos que cuando en la fuente nosotros agregamos algo Normalmente nosotros lo que hacemos es que lo ampliamos ¿Cierto? Para que se vea mejor En este caso chicos no lo vamos a hacer de esa manera En este caso vamos a ir aquí donde dice Bar Width o el Bar Nate y el Bar Spacing Para modificar estas barras Entonces por ejemplo iniciamos con el Bar White Que si ustedes empiezan a notarlo Nosotros vamos a subir, a subir, a subir, a subir aquí ¿Listo? Y se empieza como a ampliar ¿No? Y vamos a ir ampliando Vamos a ir ampliando hasta llegar al lienzo que ustedes necesiten Puede ser por ejemplo ahí Ahora el Bar Hate en este caso Empiezamos nosotros a darnos cuenta que como que empieza en este caso La barra se empieza a aumentar Se empieza a agrandar De esa manera algo que a ustedes realmente pues que les llame la atención Que a ustedes les guste ¿No? Entonces por ejemplo lo podemos dejar en Lo podemos dejar en un 200 o hasta en un 210 Esto ya es según su gusto ¿No? Y este Bar Spacing pues precisamente es lo que va a dar de espacio entre barra y barra Entonces miren que ustedes por ejemplo acá lo pueden notar Si ustedes empiezan a aumentarlo pues las barras empiezan a tener un espacio mucho más grande Entonces bueno lo vamos a dejar aquí en 4 Seguidamente de esto chicos Ya ustedes aquí en la parte que dice Gravity Es como la forma en que si ustedes hablan Por ejemplo si yo hablo aquí en este caso lo elevo todo el Gravity a 1 Pues no se va a mover ¿Si ven? Pero si ustedes lo llegan aquí como al mínimo Pues se va a ver de una forma más notoria Entonces aquí ustedes lo van a poner pues al gusto de ustedes ¿Cierto? Al gusto que a ustedes les parezca Hola, 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 hola Si probando, 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 probando 1, 2, 3 Bueno lo voy a dejar aquí en 70 En este caso me parece que está bien 65 dejémoslo en 65 ¿Listo? Bien ahí está Ahora esto es lo que ustedes podrían generar Aquí en el de las barras ¿Bien? Ya seguidamente lo que ustedes pueden hacer es bajarlo aquí Lo acomodan a su lienzo Ahí si lo pueden disminuir un poco Bien chicos, de esta manera nosotros ya tenemos la barra lista Y la tenemos en color azul ¿Listo? Si ustedes de pronto quieren darle otro tipo de color Otro tipo de efecto Primero que todo deben tener en cuenta en volver al color blanco ¿Listo? Quiero dejarlo claro para que esto pues se pueda ver bien el efecto Entonces aquí ya lo tenemos en color blanco En color normalmente como viene ¿Cierto? Y aquí ustedes lo que van a hacer es lo siguiente Mucho cuidado aquí Vamos a ir donde dice filtros Y en filtros vamos a decirle aquí imagen, máscara, mezcla Bien, aquí en imagen, máscara, mezcla Ustedes primero van a escoger que esto sea un tipo de mezcla multiplicar Y vamos a escoger ahora si un background Que ustedes quieran, no sé, una imagen de diferentes colores Algo así llamativo Por ejemplo vamos a escoger este naranja que yo tengo acá De los background que utilizamos en la iglesia Y miren que inmediatamente el color empieza a cambiar Y la verdad que se ve bien bonito Así es que ustedes pueden empezar a jugar con estas barras Podemos escoger otro, por ejemplo, este de acá A ver que tal Ahí también empieza a cambiar el color Y ustedes pueden, mejor dicho, al gusto de ustedes Esto viene realmente al gusto de ustedes Por ejemplo, este de aquí A ver, bueno, este no se nota tanto Porque el color ya está como azul clarito Azul oscuro, ya se pierde mucho Vamos a escoger, por ejemplo, este de aquí A ver que tal Bueno, este sí se ve tan bien ¿Listo? Y de esta manera chicos, así es Tan fácil como que ustedes le pueden cambiar aquí Estos efectos, estos colores a las barras Ahora vamos a mirar la otra opción en color circular Como para darles otra alternativa Bien chicos, aquí yo tengo otra escena creada Realmente es un, digamos que esta es la cámara Y esto está en forma circular Pues con un marco, ¿listo? Aquí lo que hice fue que agrupe Como tal Tengo dentro de esta carpeta El marco de la cámara Y tengo la cámara redonda como tal Que es una máscara mezcla Aquí vamos a hacer lo mismo chicos Vamos a poner aquí entonces El espectralizer Vamos a agregar como tal una fuente Y a este le vamos a poner, por ejemplo Visualizador ¿Listo? Aquí chicos, volvemos a hacer lo mismo Volvemos a hacer lo mismo Vamos a ponerle aquí en la parte de arriba El circular Y aquí lo que vamos a hacer es Que vamos a poner el audio source Que en este caso va a ser el micrófono ¿Bien? Aquí ya empezamos a recibir audio ¿Listo? Ahí ya está Ahora por ejemplo chicos En este caso también tenemos que hacer lo mismo Vamos a mover este para acá ¿Listo? Vamos a dejarlo en el centro Estamos arriba todavía la cámara Y vamos a empezar en este caso entonces A ampliarlo Para que empecemos a mirar cuando ya salga Pues realmente como en la parte externa Ya de la cámara como tal Algo así por ejemplo Hola, hola Listo ahí Y vamos a ampliar esto Vamos a subirlo a 200 A ver que tal ¿No? Subámoslo a 200 A ver ¿Cómo nos va? Hola, hola, hola Vamos a subirlo a 500 Exagerado Exagerado A ver que tal Hola, hola, hola Hola, sí Hola, hola Listo bien Y los pixeles Bueno vamos a llevarlo Puede ser a unos 3 Me gusta Bien chicos Ya teniéndolo así de esa manera Ustedes ya lo pueden también De igual forma acá donde dice Gravity Ustedes ya lo pueden modificar Recuerden que si lo llevan hasta el máximo Pues no se va a mover Y si lo llevan hasta el mínimo En este caso va a empezar a moverse así Entonces realmente es al gusto de ustedes Donde a ustedes les guste A mí me gusta por ejemplo ahí ¿Listo? Me parece genial Y ya le vamos a dar a aceptar Entonces en este caso por ejemplo Si ustedes quieren lo meten aquí dentro de la carpeta Pero lo meten al final Y vamos a empezar a tener entonces ya Este tipo Este efecto Cuando nosotros nos quedemos callados No se va a ver Pero de fondo se va a ver algo muy chévere Y de allá ustedes lo pueden poner ya Algo más pequeñito Por ejemplo acá Lo empezamos a modificar así Algo así Y lo podemos hasta poner en la parte de arriba ¿No? Algo así bien chévere Para que en medio de la transmisión Se pueda ver Pues bien bonito Y de la misma manera chicos Acá ustedes entran a visualizador Le meten aquí el efecto Que en este caso es una máscara mezcla ¿Listo? Y escogen el color también A que a ustedes les parezca bien chévere Vamos a poner otro efecto Por ejemplo este de acá A ver que tal Recuerden darle aquí En mezcla multiplicar Y empezamos a tener este efecto ¡Ah! Me parece que se ve bien bonito ¿No? Bien bien chévere Podemos aquí ampliarlo Lo podemos llevar Muy bien grandecito Aquí Y esto también le sirve hasta para una escena anidada ¿No? Por ejemplo Aquí lo tienen ustedes Chévere Bacano Pero si ustedes quisieran En otra escena Por ejemplo en esta Volvamos a esta Que se yo Podemos poner aquí Escena Escena Aquí Cámara redonda Aquí cámara redonda Y lo podemos traer Miren ahí está ¿Listo? Ahí lo traemos Lo podemos poner aquí Digamos que esto también fuera una canción ¿No? Entonces aquí también ustedes lo pondrían Bien chicos Aquí en este caso por ejemplo Podríamos poner esta canción ¿Listo? Aquí lo voy a poner ¿Listo? Acá ya se Ya está entrando audio Voy aquí a Voy aquí a propiedades Y escojo que sea Mi audio de escritorio ¿Listo? Y aquí yo ya puedo tener audio Miren Si yo me quedo callado De esta manera chicos Nosotros ya podríamos ejecutar Este visualizador de audio Y la verdad se va a ver Bien bonito Me gusta bastante Y bien chicos Eso fue todo en este video tutorial Espero que lo puedan poner en práctica Que ahora de aquí en adelante En sus transmisiones Podamos ver un visualizador de audio En barra o circular Algo llamativo Y diferente Que ustedes saben Que las cosas diferentes Atraen muchísimo a las personas En medio de nuestros directos Así que bueno Implementenlo Aquí en la cajita de comentarios Escríbanme ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les parece este plugin? Y también No te olvides de regalarme Un gran like Si te gustó este video tutorial Que te suscribas aquí abajo Y que actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nada del contenido Que estoy haciendo Y pues bueno Sin más que decir Recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve Muchas bendiciones Y chao Lin Pingüin